Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un Q&A Decidí hacer este video porque yo personalmente cuando veo otras personas aquí en YouTube a veces me dan dudas y quisiera saber cómo se llama esa persona o la edad de esa persona, entre otras cosas Entonces bueno, si te gustaría conocerme un poquito más, quédate viendo hasta el final Entonces bueno, la primera pregunta es ¿de dónde soy? Esto ya lo he dicho en otros videos, pero obviamente no se podía quedar fuera de este Soy de Honduras, del departamento de Olancho Yup, la siguiente pregunta es ¿dónde vivo? Yo nací en Honduras, crecí en Honduras, pero a los 18 años me vine a los Estados Unidos Tengo viviendo aquí en los Estados Unidos 6 años, lo cual me lleva a la siguiente pregunta ¿Cuántos años tengo? Tengo 24 años, ya casi cumple los 25, yo sé que busco de 15 ¿verdad? Entonces bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo me llamo? Me llamo Tania Sarai y hablando de nombres, yo por mucho tiempo llegué, crecí creyendo de que mi mamá me había puesto ese nombre por una novela que se llamaba Dos Mujeres Un Camino Es una novela súper vieja, pero ya días le pregunté y me dijo que no, que desde antes, desde que ella estaba joven dice que conocí a una muchacha súper linda que se llamaba Tania, entonces por eso me puso Tania Me querían poner Tania Lili, pero decidieron ponerme Tania Sarai ¿Qué estudio? Yo estudio diseño de moda, ya tengo unos 2-3 meses estudiando diseño de moda pero obviamente no puedo estudiar a tiempo completo porque tengo que trabajar mis respetos para esas personas que pueden estudiar y trabajar y llevar clases, 5 clases o sea, estudiante tiempo completo y trabajar también, no sé cómo lo hacen yo no puedo o sea, antes puedo trabajar y con 2 clases es como, uff, qué bien más la vida personal, YouTube es súper complicado pues también no voy a negarlo que por cuestiones de dinero estudiar es caro, entonces pues también entonces bueno, no sé cuándo vaya a graduarme como les digo, estoy tomando pocas clases la siguiente pregunta es ¿en qué trabajo? ahorita trabajo en una compañía de construcción haciendo llamadas, recogiendo, recibiendo llamadas mandando cobros, como estimados, entre otras cosas ahí eso es lo que hago la siguiente es que si tengo hijos no, no tengo hijos todavía espero Dios me regale hijos porque quiero ser mamá no estoy casada todavía no soy mucha para redes sociales diría que mi plataforma favorita es YouTube ahora que yo hago contenido en YouTube no consumo tanto YouTube como lo consumía antes sí consumo, obvio, no les voy a decir que no YouTube la verdad es que es de mucha ayuda por ejemplo, yo sí quiero escuchar prédicas las encuentro en internet hay un pastor en México que sube sus prédicas a YouTube se llama Chuy Olivares por si quieres escuchar prédicas de verdad te lo recomiendo ahora Instagram y Facebook no las utilizo mucho Facebook es más que todo como a pesar de que tengo página del canal ahí también no soy muy activa la utilizo más que todo para como para ver fotos de gente que conozco familiares ahora Instagram sí la veo un poquito más que Facebook honestamente ahora controlo mucho más lo de las redes sociales antes como que no podía ahora sí trato de limitarme cuando ya pasó mucho tiempo digo no, ya estuvo por ejemplo lo de ver series como que me he controlado también porque yo sé que si me pongo a ver una serie me voy a ser adicta entonces entonces por eso como que no mucho ahorita gracias a Dios decidí meterme a clases de Biblia hace poco empezamos la clase porque quiero conocer más a fondo la palabra de Dios a propósito por si no se ve bien en cámara yo usualmente siempre me maquillo como súper neutro pero hoy decidí como no sé como hacerme algo diferente un maquillaje súper bien producido me encanta como se ve el highlight o sea saben que yo no me puedo hacer la nariz con el contorno pero hoy decidí hacérmela creo que me quedó súper súper bella y nada no sé entonces nada seguir mejorando mis habilidades con respecto al maquillaje el cabello como que anda no no tan bien hoy pero creo que el maquillaje lo compensa todo me encanta creo que es momento de decirles que I am pranking you esta es una broma para ustedes no sé si habrán caído no sé si se dieron cuenta pero este maquillaje es de locos o por lo menos yo no me maquillaría así en mi sano juicio había visto este video rondando por ahí pero yo decidí hacerlo de esta manera hacia ustedes hacerles la broma a ustedes así que déjenme saber en los comentarios si cayeron o si mi maquillaje no se ve tan mal déjenme saber qué opinan o sea no me quise hacer un maquillaje mucho más fuerte que este porque tampoco quería como que no se la creyeran miren ese maquillaje o sea mis labios están todos fuera bueno estoy acá detrás de cámaras y vean mi maquillaje o sea vean ese maquillaje eso no tiene sentido o sea me lo estoy aplicando nomás honestamente no sé qué tanto hacerme porque tampoco quiero que ustedes se den cuenta o sea que se vea mal pero oh my gosh voy a estar utilizando este eyeliner que no tiene una punta como fina entonces sea como sea que me salga este eyeliner miren voy a utilizar un montononon de highlighter y un montononon de contorno me divertí mucho haciendo este video espero de verdad les haya gustado los haya hecho reír un rato rara manera de hacer este Q&A ¿verdad? pero pero bueno al final del video me llegaron a conocer un poquito más entonces con esto concluyo este video de verdad les aprecio mucho el tiempo que se toman para ver mis videos como siempre si tienen alguna sugerencia de videos que ustedes quieran ver déjenmelo saber en los comentarios y como siempre muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal bye nos vemos en el siguiente video